Música Empezamos por tapar las ojeras, corregir los defectos, las manchitas rojas, tal. Después ponemos una base, siempre intentamos que sea del mismo tono de la piel o un poquito más clara. Música Matizamos todo lo que es el maquillaje con unos polvos transparentes para matizar el brillo. Música Después ya empezamos con los ojos, ya tenemos los ojos rasgados. Entonces no hay que rascarlos más. Su tono de piel es muy clarito, entonces hemos jugado con los rosas, los lilas y los azules. Música También hemos iluminado con unos polvos brillantes para dar más luz a la mirada, centrándonos bastante en los ojos. Música Las pestañas también en negro, para que resalten. Música Y los labios, pues, perfilados con un perfilador de labios, de su tono. Y brillo con color clarito en los labios, para no sobrecargarlos, ya estábamos centrados en los ojos. Música 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 Chau.